Ya, ya fuiste a verla otra vez, Spider-Man Duxo. Ah, no, dice que no la quieres ver. No, sí la quiero ver, pero no tengo con quién verla. No, yo solo. Espérame. Hoy día entro al estren de Duxo. Y tal vez te gustó dentro y dice... ¡Tamá de men! Y dice siempre, dice... ¡Tamá de men! ¿Cómo me gustaría tener un amigo para ver la película de Spider-Man? Ay, qué mierda, porque en Lima hay un montón de streamers, amigos, bueno, conocidos al menos, yo qué sé. El punto es que me gustaría tener un amigo para ver esa película por segunda vez, lastimosamente no tengo. Verga, qué triste es o no eso Duxo, dice... Bueno, sí, lo sé, la verdad, loco, chan. Hay que admitir cuando una situación es triste como la mía. A ver, pero a Duxo le caga mitad a Perú, loco. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Wow! No metas palabras en mi boca, yo siempre he dicho, puedes meter lo que quieras menos palabras.